¡Apre! 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 ¡Vamos a beber! De mañana a fiesta ya los dos nacen En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la puna ¡Apre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el portal de Belén han entrado los ratones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!